Hasta el día sábado 4 de abril... Las Fuerzas Armadas realizan continuos patrullajes en la frontera terrestre con Paraguay y Brasil para controlar la circulación de extranjeros. Los operativos se realizan las 24 horas del día y en todos los sectores fronterizos más transitados. La Armada Boliviana en cumplimiento al Decreto Supremo 4196 y 4199 referente a la declaratoria de emergencia nacional y cuarentena total en todo el territorio nacional boliviano. La circulación es controlada exhaustivamente principalmente en las fronteras desde el anuncio del decreto donde establece la cuarentena total y obligatoria en todo el país. Los controles se los realiza a través del carnet de identidad y según los días en los que se puede transitar. El control también se realiza a toda movilidad o motorizado que pretende ingresar o salir de cualquier frontera a nivel nacional.